Come on guys, tell me what we're doing We're hanging around when we could be all over the... Hoy vamos a cumplir 10 años que estamos en esta disciplina que se basa en lo que es el patín de carrera de alta velocidad La escuela está dirigida por la profesora Patricia Rodríguez y la acompañamos Cristal Galván y yo en lo que es la conducción de la parte de lo que es la administración y la organización de asistencia a los torneos y todo eso Los chicos corren a nivel nacional y a nivel provincial y lo que son los metropolitanos con otras escuelas y otras federaciones La participación que se realizó, la última, donde tuvimos medalla de oro fue en la localidad de Mar del Plata Y en el pasado año también hicieron una representación a nivel nacional en las distintas ligas nacionales en la provincia de Jujuy, en Neuquén y lo que es acá a nivel provincial en las localidades como José Cepaz las escuelas del club italiano también están en el área de José Cepaz en Garín, en Moreno La escuela de patín 12 de octubre, ¿dónde funciona y qué días, qué horario? La escuela de patín básicamente funciona en lo que es el polideportivo número 5 ahí se desarrollan las actividades los días martes y jueves a partir de las 17 horas y los lunes, miércoles y viernes el entrenamiento es para los chicos más avanzados los chicos que compiten a nivel nacional y provincial ¿Participan muchos chicos? Sí, participan muchos chicos de todas las edades tenemos la niñita más pequeña que es el menor de 16 años, tiene 4 años y tenemos un total de lo que son los chicos que entrenan en lo que es el polideportivo número 5 y acá más o menos entre 25 chicos más o menos Tengo 20 años, soy de acá, de Beraforte y Patín y hace los 6 años que estoy haciendo Patín Carrera ¿Siempre lo hiciste en 12 de octubre? No, de chiquita, de Ushuaia después nos mudamos acá y empecé acá, en la escuela de mamá ¿En qué torneo participaste y cómo te fue? En la última carrera fue hace poco en Mar del Plata y salí campeona ¿Qué importancia tiene ese torneo? Mucho, es una liga que recono a los mejores Chau, es una liga que recono a los mejores